Muy buenas tardes mis amigos franceses directamente desde Francia para todos ustedes Para comenzar vamos a iniciar mostrándoles algo muy especial que los nicabahuenses suelen acostumbrar a tener en todas sus cocinas Se trata nada más y nada menos que de la yuca La yuca es una raíz que se encuentra obviamente en la tierra Si siempre hagan mucho se trata con mucho amor y algo muy principal que suele suceder Es que lo combinan con una comida que se llama chancho con yuca Chancho con yuca obviamente es un chancho y le arreglan la yuca cocida Una raíz muy interesante con un muy buen sabor Para los amantes de este tipo de comida pueden típicamente encontrarlas en muchos lugares Aquí en Centroamérica es muy popular Yo soy tu amigo de Francia y he venido y me he enamorado de este país Disculpad mi acento pero estoy mejorando Es muy curioso que algunas personas lo están usando para decir que están haciendo algo diferente Tipo vigorón Muchas personas han escuchado vigorón Que es a base de una charrasca con una ensalada y se le agrega a la famosa raíz La yuca La yuca No olvidar en sus mentes que su amigo de Francia siempre trae nuevas recetas innovadoras A todos mis amigos de Francia quiero recomendarles esta delicia Pueden combinarla con cualquier cosa Pueden combinarla con sopita de frijoles Con sopita de mondongo Cualquier cosa, en cualquier sopa esto va a aparecer Típico, típico Nicaragua Quiero hacerle una invitación muy especial a todos ustedes que se tiraron este tutorial Invito a todas esas personas tanto de Francia como Latinoamérica y como Nicaragua Que se suscribieran a mi canal RH Montalbán Su amigo de francés se lo va a agradecer muchísimo La yuca es lo mejor Delicioso, delicioso Ya terminaste Tenemos hambre Queremos comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a esperar un rato No para que estén ahí Vámonos No te preocupes, la yuca es mía Perdón, caramba Señoras y señores, se me acaban de robar la yuca Así son los nicaragüenses, son unos tamales Me robaron Amigos de Facebook y de YouTube Por favor, apérense de mí Por favor, ayúdenme a poder encontrar la yuca Que estos malvados nicaragüenses me han robado Por favor, agradecería mucho su ayuda Y si usted quiere solicitar alguno de nuestros productos especiales como yuca Puede llamar ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla Por favor, no olvide que nos vemos siempre en nuestro próximo capítulo de El Francés Directamente desde Nicaragua Hasta la próxima